En tan solo tres días, un total de dos ejecuciones se han concretado en calles de la colonia Falcones de la Cantera de Zapopan. Esta madrugada, un hombre de aproximadamente 40 años de edad fue asesinado con el mejor conocido como tiro de gracia por sujetos que irrumpieron en su domicilio para causarle la agresión. Al frío de las 4.30 de la mañana de este sábado, sobre las calles Brillante y Loma Bonita en la colonia Inmención se informó de una riña y posteriormente haber escuchado detonaciones de arma de fuego. Policías de Zapopan acudieron hasta este lugar encontrando a la víctima ya sin signos vitales y pendiendo de un barandal al exterior de su vivienda. Sobre los hechos, un familiar del oxiso refirió que cuatro sujetos arribaron hasta el domicilio a bordo de un auto particular. Estos ingresaron hasta la finca y comenzaron a golpearlos, enfrascándose en una riña que finalmente terminó en la agresión a balazos en contra de uno de los involucrados. La muerte de esta persona fue confirmada por paramédicos de Cruz Verde, quienes indicaron que presentaba al menos un impacto en la cabeza. Otra de las víctimas únicamente presentaba lesiones mínimas en el rostro, producto de la pelea que sostuvieron con los agresores. El oxiso fue identificado plenamente por sus familiares, sin que hasta el corte de esta edición se tenga información precisa sobre el motivo de la riña, así como tampoco mayores características de los agresores ni del auto en el que lograron escapar. Reportó para Guardia Nocturna, Abraham Maciel. Guardia Nocturna